Y regresamos a esto que se llama Nada que ver. Ay, qué bueno, ¿cómo así que nada que ver? Si es un programa nuevo de Telemedellín, de martes a viernes. Pero yo ya lo entendí, yo ya hice la carta, si yo también he estado a esta hora con un control remoto sin saber qué hacer con él. De hecho, he tirado varios por la ventana. Ah, ¿y a quién le ha caído? ¿Qué responsabilidad le haga? No me parece. Y la ventana hay que reciclar. No, la ventana es inofensiva porque cae en el pasillo. Después me toca ir a recogerlo. Y cuando caiga la guabina. Si el pasillo está bien. Bueno, tenemos una invitada tremenda. No, nuestra invitada es impresionante, Joaco, es, ¿por dónde empezamos? Cantante, locutora. Voz comercial. Voz comercial. ¿De doblajes? ¡Uy! Además hizo algo de diseño. ¿Qué más ha hecho? No, ha hecho esto. Publicidad, publicidad. Sí. Preguntémosle a ella y primero veamos la desfilar. Sara Delgado llega. ¡Tatara, tatara! ¡Bienvenida! ¡Papara, papara! ¡Papara, papara! ¿Por qué evito todo? Bueno, bienvenida. ¿Qué es esta felicidad? ¿Cómo están? ¿Estás en tu casa? Muchas gracias. Acabo de ver un tatuaje en la espalda y la conozco hace 10 años. ¡Ay! Entonces, un tatuaje en la espalda. ¡Nunca doli! ¡Ese fue el primero! Yo entré junto a él porque el primer tatuaje que me hice fue muy grande y con un tatuador que es danés, que yo no sé si todavía está en Medellín, que es famoso porque tiene mano dura y dolió mucho. ¿Te diste autorización o estabas en edad en que ya no había que pedir autorización? No, le mentí a mis padres un ratico. Lo escondí y echándome la crema, ¿usted qué tiene ahí? ¿Más que me hice un tatuaje? No sé, no le hubiera dicho, no sé en qué me apoyé porque ¿qué hay ahí? ¡Qué me un té, qué me un té! Pero ya eso después se fue yendo. Sara Delgado, Voice Talent en Instagram. Me conecto con toda esa amiga, pero en la misma sintonía. Me parece maravilloso, cantante, soñadora y bueno, también publicista. ¿Cómo involucraste la publicidad y la música? ¿Cuándo fue que decidiste dejarla? ¿Cómo la aplicas? Cuéntanos esa relación que hay entre música y publicidad. Pues la música nació primero y llegó a mi vida cuando yo estaba muy chiquita, estudié publicidad en la universidad y trabajé. Trabajé en la UPB y trabajé durante algunos años en agencias de publicidad, siempre enfocada en el asunto de la producción audiovisual, sin saber que unos años después iba a estar desde el otro lado, detrás del micrófono, no tanto desde el escritorio. Y hoy en día aplico la publicidad para todo en mi vida, para mi marca personal, para proyectos que hago con la banda, con la asociación de locutores, que estoy también ahí, pues también como aportando lo que sé, lo que he aprendido y queriendo hacer un montón de cosas para el gremio. Entonces la publicidad no la abandono, o sea, ahí sigue, sino que ya no, ya soy independiente y no dependo de un jefe ni de un departamento de producción. Sara, ¿y cómo ayuda el cantar para hacer voz comercial? Mira, lo que pasa es que siempre cuando uno estudia y trabaja la voz, uno puede ampliar muchísimas posibilidades y encontrar muchos caminos. Desde el canto puedo traer todo eso que he aprendido en técnica vocal para el canto, para la interpretación, para la locución y viceversa. Creo que están muy acompañados y a muchos locutores que no son cantantes, de alguna manera les recomiendan que tomen clases de canto, que empiecen a entender un poco más la musicalidad de la voz, entender los tonos, qué es un tono tal. Entonces creo que van muy de la mano, casualmente en mi vida me dedico a esos dos mundos de la música y la locución, pero una le aporta a la otra muchísimo, o sea, de verdad que, por ejemplo, la música te da, digamos, un universo muy amplio a la hora de pararte en un micrófono de interpretar a un personaje, darle unas tonalidades suaves o unas intenciones fuertes, entonces creo que sí ayudan muchísimo. A ver, haga, haga. Haga, vos, ¿y si estás pues? Yo te puedo hablar como un bebé. Oh, Dios. No, yo, gracias a lo que he estudiado y a esa exploración, creo que tengo un rango amplio, entonces, desde lo que trabajo en la locución, en la voz comercial y en doblaje, puedo hacer voces de niños y de niñas, y puedo hacer voces de señoras o de mujeres más adentro. Recordemos que Barcinson es una mujer la que lo dobla. La última voz que hiciste, en la última grabación de esta última semana, ¿qué sería? ¿Recuerdas algo? Sí, algo increíble. Se los juro que cuando uno hace una locución de un texto que estuvo muy bien estructurado, uno sale muy feliz. Sí, claro. Y precisamente, como estamos hablando tanto del mes de la mujer, del Día de la Mujer, fue una locución precisamente para eso, hablando de mujeres inspiradoras, para una empresa de Medellín, para una, ¿se puede decir? Yo creo. Con fama. Ah, bueno. Para Con Fama, un texto demasiado hermoso, que sale uno inspirado luego de grabar eso. ¿Y qué decía Barcinson? No, hablaba, era, mira que hay una cosa muy interesante cuando uno como que siente los textos en la piel y es que tú puedes sentir lo propio. Entonces hablaba como mujeres inspiradoras, flacas, gordas, heterosexuales, transexuales, no sé qué. Entonces es como todo lo que somos y todo lo que puede existir en el mundo femenino y cómo somos de diversas y cómo somos de mágicas y cómo somos de veracas e inspiradoras. Entonces todo era así como ta, 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 con muchos textos en medio de contrastes, en medio de cosas que hacemos, políticas, diseñadoras, gerentes, presidentas. Entonces todo lo que puede ser una mujer en un texto de una página y fue, uff, de eso que le da uno como escalofrío. Inolvidable. Y muy interesante lo que mencionaban ahorita sobre la relación que hay entre el canto y hacer voces publicitarias o voiceovers porque es interpretar, o sea, es actuar con la voz que de hecho es a veces más complejo que hacerlo con todo el cuerpo. Claro, porque uno respalda con el cuerpo la actuación. Tú lo has intentado, Sara, por ejemplo, actuar como algún personaje, pero con cuerpo y voz todo incluido. Yo no he hecho participaciones en series ni nada de esto, pero sí en la época universitaria actué en varios cortometrajes de amigos que estudiaban producción o comunicación. Entonces yo, ay, yo quiero, yo quiero, ay, me puedes ayudar, listo, hágale de una. Entonces ese histrionismo está ahí. Y estoy estudiando improvisación, estoy en acción e impro hace cuánto, ya voy en el segundo nivel, y estudiando teatro también en Elemental Teatro. Entonces casi que cuando a ti te dicen quieres participar en un proyecto de doblaje es importante tener las herramientas de la actuación porque nosotros también tenemos que ser fiel a ese personaje que trabajó, el desarrollo de cómo habla, de cómo mira, pero todo nosotros lo tenemos que centrar en la voz a la hora de hacer el doblaje. Entonces saber actuación es importantísimo, es necesario para este trabajo. Sobre todo que tu voz le está dando un carácter a un personaje. Totalmente. Bueno, más adelante nos vas a contar del premio que te ganaste, pero no te puedes desviar sin contarnos la experiencia de la música, porque también has sido cantante de rock, cantante de pop, solista, agrupaciones, y lo que más me gusta, la parte tropical y saborosita. Se le pide el sabor. ¿Es en serio que te gusta el tropical? No te imagino en esa, no te veo bailando un merengue. Lo manié que alcanzo a ser yo. ¿Sos manié? No. Yo soy muy tropical, de hecho soy fan de Pastor López, es mi pastor de los domingos en la casa, pero cuéntanos de los cobers que toca, ¿con quién es que tocabas tú? Mira, yo he cantado con muchos grupos que hacen presentaciones en eventos, en matrimonios, he estado con Monovilla Music como ocho años, más o menos, pero yo soy rockera de sangre, y fue lo primero que canté cuando tuve un proyecto, que fue Lilith, que fue una banda... ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ya no estoy... Pero cántala suavecita. ¿Ves? Sí, zúmbalo mi amor y todo eso. Lo que pasa es que, a ver, uno en la música, uno si quiere dedicarse a la música, uno puede tener un norte claro desde la esencia, desde lo que uno quiere interpretar el género que uno escogió, pero la música es un universo tan amplio que se esgarse con géneros, o sea, satanizar géneros no me parece correcto, la música es hermosa desde donde la mires, cada intérprete le pone su esencia y entonces el hecho también de cantar otras músicas diferentes a la favorita que es el rock es aprendizaje completamente. Y se siente diferente en la interpretación, no es lo mismo un bolero a un rock, la actitud, cantar vallenato, cantar salsa, por ejemplo, es súper exigente, cantar, digamos, electrónica, o sea, cada género tiene su exigencia, y su magia, y en mi día a día yo escucho rock and roll y escucho también artistas como cantautores de folk, de rhythm and blues, eso es como lo que oigo más o menos en el 90% de mi día, de vez en cuando salsita también. Cuando un futbolista está en un picadito en la calle o en cualquier cosa, el temor es que le pase algo en sus piernas, porque hasta ahí se acaba el trabajito. ¿Has soñado alguna vez que te quedan cismos, que o te levantas indispuesta y dices, no, me tengo que cuidar porque es que tengo mil cosas que hacer? Un coronavirus. Ay, qué susto, miren que la semana pasada... Hasta con jengibre. sí, muestro, no, 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 eso yo creo que es de los temores más grandes de mi vida. Que se muera mi mamá, mi hermana y que se me vaya la voz. En mi vida he estado más o menos, creo que entre dos o tres veces sin voz, que me quedé afónica, o sea, que no podía hablar y eso fue una angustia horrible, o sea, me cogí una laringitis horrible una vez, un cuadro viral miedoso donde no tenía sonido mi voz y eso es súper angustiante, entonces creo que, sí, para mí eso es de los temores más grandes, uno sí debe cuidarse, yo no soy tampoco si corregida, ay, si corregida con que, ay, no ese aire me hace daño, yo creo que también todo va en la mente y si uno llama a las cosas, las cosas llegan, yo creo que, pues confío en que no me voy a enfermar, que todo va a estar bien y pues obviamente sí hay que hacer ciertos cuidados, hay que calentar antes de cantar o antes de grabar, no tomar cosas muy frías y calientes, aunque sí lo hago porque me encanta el agua con hielo, pero, pero sí, qué susto, o sea, ojalá nunca, nunca pierda esto que es mi tesoro más preciado. Qué rico habla esta fea, hombre. Cierto, uno se queda como ahí, me mandaron unas fotitos por WhatsApp, qué tal si las compartimos y nos vas contando estos secreticos que nos compartieron por acá porque algunas son, inclusive fotos desde que estabas chiquita, siempre has cantado desde niña. Sí, rame la foto. Yo en estos días he contado mucho por ahí chismes de cómo empezó todo esto porque mi mamá fue la inspiradora mayor desde que yo era muy chiquita, con mi hermanita hacíamos grabaciones y hacíamos incluso voces, mi mamá tiene una voz hermosa, ella no se dedicó a la música, ella es enfermera y grabábamos total y entonces era la época de los canticuentos, esa es la banda Tres Cordilleras, mis amigos del alma que amo. Y con ellos rockcito y covers y todo eso. Rock and roll puro, ese es mi gato. Ninguno se afeita, es un clan. ¿Cómo se llama el gato? José Miel, es lo más delicioso que tengo. Vea la miel, es muy buena para la voz, José Miel, muy bien. Esto fue grabando un cover que hicimos con la Funko Organización que es el proyecto musical en el que estoy, de Lupita y esto fue en una grabación del videoclip de Estierna. Y aquí estabas limpiando un video. Esto fue esperando un bus, no llegaba el mentirando, eso fue, yo no sé dónde fue, creo que en un hotel. Está muy socio el vidrio, ni me perdoné. ¿Quién es esto lindo? Es una moto de reneguita, reneguita. No me hagas bullying a ese motilado que fue un éxito. No, cuanta cosa había, era un micrófono para mí porque a mí me preguntaban, esto es muy chistoso, a mí me preguntaban cuando era chiquita qué quería ser, cantante y cajera del éxito. ¡No! Soñaba con ser cajera del éxito. Me encanta porque mi sobrinita, cumplí una de las dos, muy bien. Mi sobrinita decía que quiere ser cantante o payaso. Realidad. ¡Ay, qué ternura! Son sueños que hay ahí, qué nota, Sara. Sarita, cuéntanos cuál fue el premio que te acaban de entregar, un reconocimiento a nivel latinoamérica, importantísimo para el gremio de la locución en Colombia. En realidad eso fue como a nivel mundial porque son unos premios que se llaman los Voice Arts Awards, los sobas, los hacen en Estados Unidos, van rotando ciudades, la gala del año pasado fue en noviembre en Los Ángeles y esto es un premio que lleva más o menos siete años pero hace tres años las voces en español están sonando muchísimo más fuerte y están siendo presentes con nominaciones allí y me nominaron en dos categorías, en la categoría de demo narrativo que fue un demo que produje con Andrés Alzate de Ultrasonido que es un gran amigo y con otra categoría que es la de animación para televisión, serie o videojuego y fue un videojuego en el que soy personaje protagónico de un personaje que se llama Jeanne de Lestonac que es una francesa que hizo una cantidad de cosas hermosas, ella creó la compañía de María y la compañía de María fue la que hizo toda la filosofía que inspiró la creación de colegios como la enseñanza de Jesús María y otra cantidad de colegios en el mundo y encarnar este personaje sacó mucho de mí y también me exigió demasiado porque fue a nivel emotivo muy difícil porque entonces claro, la voz tenía que mostrar todo ese dolor y todas esas historias que trae consigo la historia de Jeanne de Lestonac y me gané el premio con eso y fue hermoso porque fue un personaje que sacó la gota amarga porque también fueron grabaciones extenuantes de hecho hace más o menos 20 días grabamos los capítulos que faltaban de la versión en inglés también grabé la versión en inglés que esa fue muchísimo más difícil por el idioma obviamente eso fue increíble y esa gala pues es un nivel Hollywood o sea es una cosa muy grande donde ya varias voces colombianas han sonado ahí estuve con mi hermana entonces fue también súper divertido ir con ella y el susto que a mí me dio cuando nombraron Sara Delgado la ganadora la emoción y también mucha emoción o sea es muy bonito el reconocimiento al trabajo y saber qué fue con este personaje que tanto me exigió entonces Jeanne de Lestonac donde quiera que estés gracias estoy de acuerdo con lo que dice Gabo o sea eres mágica a uno se queda como ahí hábleme toda la noche hábleme toda la noche muy bueno por lo menos que nos mande mensajes institucionales ya que termina la noticia gracias por acompañarnos ahorita qué bueno gracias a ustedes qué diversión del programa qué bueno si hay que ver en televisión se ve más divertido manda mensajes institucionales con voz de viejita claro y luego de esta nota vamos a mensajes institucionales ya volvemos